Lindo capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullo de Aleli, lindo capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullo de Aleli, no hay en el mundo para mí otro capullo de Aleli, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres el amor a quien he dado mi querer y te juro el lindo Aleli, fidelidad hasta morir, por eso yo te canto a ti, mi capullito de Aleli, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Aleli. No hay en el mundo para mí otro capullo de Aleli, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres el amor a quien he dejado mi querer, y te juro el lindo Aleli, fidelidad hasta morir, por eso yo te canto a ti, mi capullito de Aleli, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Aleli. Tú bien lo sabes, capullito de Aleli.